para eliminar las líneas que nos hagan nuestra copia debemos verificar que la línea no vaya de lado a lado como en este caso la línea no llega hasta el final de la hoja aquí tenemos nuestra original y la copia que les da en esas líneas entonces entramos a verificar levantando esta tapa y aquí el vidriecito este vidrio si podemos alumbrar con la linterna de nuestro celular verificar que no tenga ningún mugre en este caso tiene un pedazo de cinta puede ser cinta puede ser mugre algún pegote de algo entonces lo retiramos con un trapito húmedo haciéndole presión limpiamos toda esta parte que nos quede sin ningún mugre porque cada mugrecito que haya en cualquiera de estas partes va a salir la línea en nuestra copia entonces ya limpiamos vamos a hacer la prueba nuevamente sacamos nuevamente nuestra copia y visualizamos que ya no nos sale con la misma línea que nos salía antes y listo y y y y y y y y